Hola, bienvenidos a La Revista, una vez más les tenemos un capítulo entretenidísimo con temas variados como siempre, sexualidad, arte, cultura y por supuesto tres invitados a lo largo de nuestro programa que como siempre van a estar buenísimos y de alta calidad. Muy buenos Beatriz, hoy tendremos el gusto de entrevistar primero a la actriz Magida Isa, reconocidísima por su papel el año pasado de Lenita Vargas en La Ronca de Oro. Bueno y más adelante nos acompañará aquí el comediante Ricardo Quevedo para contarnos sobre su nuevo stand-up comedy, Que Viva la Envidia, y más adelante el músico Dante que muchos lo conocerán como el doble de Nino Bravo y aquí nos traerá muchísimas canciones de este popular artista. Y nos va a enamorar segurísimo con su voz que ya todos ustedes saben que es excepcional. Y antes de abrir nuestra primera página del día les recuerdo que si no nos siguen en Facebook lo pueden hacer desde ya, la revista CMI, nuestra fanpage, así nos encuentran, y allí podrán ver todos los días un tema como el de hoy que son datos curiosos. Por ejemplo, hoy tendremos trucos caseros muy útiles. Bueno Aleja, y vamos a pasar a nuestra primera página de hoy y sabemos que la habilidad creativa es sumamente importante en estos tiempos, la competencia en el trabajo exige cada vez más rapidez y por supuesto, como cambia la tecnología, pues tenemos que estar ahí pendientes y ávidos de conocimiento. Así es Beatriz, es muy importante enseñarle a los niños y a los adolescentes a desarrollar el tipo de inteligencia que les va a ayudar más adelante a adaptarse a las nuevas condiciones del trabajo y de su entorno. Por eso la pregunta ahora es, ¿cómo podemos desarrollar esta inteligencia en los niños pero desde casa? Bueno, es más fácil de lo que ustedes piensan, pues utilizando cosas que tenemos en el hogar y con ejercicios muy sencillos, les podrán ayudar a sus hijos a desarrollar este tipo de inteligencia y al mismo tiempo pasar más tiempo con ellos. Veamos la siguiente nota. La inteligencia creativa es una competencia muy importante a nivel, digamos, como profesional en nuestro tiempo. Las empresas cada vez más están buscando profesionales que tengan habilidades creativas para proponer ideas originales, para proponer nuevos negocios, para ser innovadores realmente. La habilidad creativa es algo que viene con los niños, es una habilidad innata y digamos que es una responsabilidad de nosotros como padres potencializarla y ayudar a que se fortalezca a lo largo del tiempo. Para ello, este tipo de juguetes y algunas actividades que podemos realizar en casa son claves para poder desarrollar esta habilidad. A continuación les damos algunos tips para desarrollar la inteligencia creativa de los niños en casa. Un primer tip, y es súper fácil, tiene que ver con los juguetes. Generalmente cuando los niños reciben un juguete, lo primero que los padres hacemos es préstamelo, déjame, yo te ayudo, yo te enseño cómo funciona. En este caso la invitación que tenemos es no le digamos nada, simplemente facilitemos que lo pueda abrir y permitamos que lo explore. Ellos seguramente van a encontrar unos usos diferentes a los que tienen juguete o van a poder encontrar combinaciones con otros juguetes que ya tienen que les parecen muy atractivas y es importante dejarlos que ellos jueguen, se imaginen, crean, se inventan. Y ya cuando ellos han, digamos, como identificado, se han identificado con el juguete, les podemos decir, oye, imagínate que este juguete sirve también o también se puede jugar así. Entonces básicamente lo que le das es la oportunidad de que él proponga y después le muestras cuál es la finalidad del juguete. Ese es un primer tip para ayudar a incentivar la creatividad de los niños. Un segundo tip muy importante tiene que ver con una literatura abierta. Es importante permitir que los niños exploren libros de diferentes temas y lo más importante es que tengan muchas imágenes, es decir, que pueden tener libros de arte, pueden tener libros de caballos, pueden tener libros de dinosaurios, pero también pueden tener libros de Mickey Mouse y libros de colorear, pero lo más importante es que tengan muchas imágenes para que ellos empiecen a crear historias sobre lo que viven. La idea es poner en su espacio, tal vez en un espacio de la casa o incluso en su cuarto, como un rinconcito de libros. Y sentarse con él, pero no a leerle el libro, sino a que él sea quien te cuente el libro. Otro tip que tenemos para incentivar la creatividad de los niños y ayudarlos a pensar diferente es reorganizarles los juguetes. A veces pasa, o la mayoría de las veces sucede que los niños se cansan de los juguetes y los van dejando. Y uno como mamá lo que hace es que los va como ubicando en repisas para que se vean bonitos, organizados, pero finalmente ya el niño no está interactuando de una manera productiva con los juguetes. Y hablando de juguetes, no solamente tener en cuenta los juguetes que compramos, que nos regalan, sino los juguetes que podemos diseñar pensando en los gustos e intereses de nuestros niños y que adicionalmente tienen un fin educativo. Estas son herramientas muy importantes para disparar la creatividad en los niños. Este, por ejemplo, lo diseñamos en el taller, se llama Texto Descubro. Es una caja sencilla de cartón que tiene en cada una de las caras diferentes texturas. Y la idea es que los niños exploren la textura, el peso, los colores. Este es un juguete que utilizamos con bebés desde los cinco meses hasta los ocho meses para todo el tema de exploración. Otro juguete que podemos tener es simplemente un recipiente que utilizamos en la cocina con una perforación como si fuera una alcancía y unos botones. Este juguete a los niños les encanta porque suena, tiene diferentes colores y adicionalmente el agarre de la pinza es algo muy divertido para ellos. La textura lisa a los niños también les gusta mucho y adicionalmente como son botones que son de alguna manera prohibidos, entonces llaman más la atención de los niños. Si quieren más información o más ejercicios para incentivar la inteligencia creativa de los niños, nos pueden visitar en www.eltallerdelosexploradores.com. Allí encontrarán una guía completamente gratuita para que hagan cosas divertidas con sus hijos y disfruten. Y hoy en La Hora del Tinto hemos invitado a tomar un delicioso cafecito a la talentosa y queridísima actriz Majida Isa que está más bella que nunca. ¡Ay, bienvenida! Hermosísima, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar aquí. Nosotros también muy contentos de estar aquí. Majida Isa fue considerada en el 2014 por muchas revistas en nuestro país como la mejor actriz del año pasado por su papel en La Ronca de Oro. ¿Cómo recibes ese reconocimiento? No, pues Muerte a la Emoción, no solo por mí, sino por un equipo gigante de trabajo porque La Ronca fue un trabajo de verdad súper detallado, súper especial y el equipo estaba muy enamorado del proyecto, entonces cualquier reconocimiento, sea para mí, sea para la serie o para cualquiera de mis compañeros actores, lo recibimos todos con el corazón llenito de emoción. Ya habías hecho otras series, por supuesto, pero fue esta, como el que le dio Majida para el año 2014, unas puertas increíbles, tanto así que acabas de grabar y terminar un personaje en la historia de la vendedora de rosas. Lady. Que es Lady la vendedora de rosas y esa es la mamá de Lady en esta producción. Cuéntanos un poco de ello. Sí, es una historia muy interesante, es también una serie de teleset, es la vida de Lady Tavares, no la película porque la gente se confunde y cree que estamos haciendo otra vez la película, pero en serie. La de Gaviria, la de Víctor Gaviria. Sí, no, 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 no es la película, es la vida de Lady, su vida real. Interpretó a la mamá, Fátima. Es una mujer complicada, es una mujer que no tiene muchas herramientas para educar a sus hijos, ni muchas posibilidades, ni mucho dinero, ni nada. Es una mujer que lucha todos los días y es una mujer muy elemental, pero que tiene muy claro una cosa en su vida y es que lo primero es Lady. Entonces, ella muere de amor por su hija y pasan muchas cosas muy chéveres, muy interesantes. Entonces, la serie tiene de todo, es una serie hecha también con mucho cuidado y muy conmovedora y bueno, ya casi se estrenan. Ya hablas paisa, así como las comunas, que es diferente, ¿no? Me imagino que tuviste que aprender muchísimo de todo ese tema, ¿cómo viven allá, no? Sí, estuvimos grabando allá en Manrique, que además son una maravilla, dejé muchos amigos porque nos trataron muy bien, muchos parceros por allá, saludos a los parceros. Sí, grabamos allá y sí, me volví de Caleña, pasé a Paisa y vamos a ver ahora qué me toca, no sé, este año qué... También estás en las tablas, ¿no? Sí, 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 sí. Estás en dos obras de teatro. Estoy haciendo dos obras. ¿Con Yolanda Rayo? Sí, con Yolanda Rayo y con Aida Morales estoy en Casa E, se llama De Cantina en Cantina, es un musical, están invitadísimos todos. Yo estoy sábados y domingos y mi personaje lo hace también Carolina Sabino, jueves y viernes, entonces pueden ir a ver a Caro también, que está maravillosa. Y miércoles, jueves y viernes estoy en el Teatro Fan y Mique, en el Teatro Nacional de la 71, haciendo Ni Contigo Ni Cintí con Juan Sebastián Aragón. Que ya estuvo aquí promocionando precisamente esa obra. Bueno, hay que irla a ver cuando quieran, con Magida que está ahí dentro de este reparto. Y estudiaste actuación en México. Sí. Cuéntanos de eso. Estudié en el Teatro Libre aquí un año y medio y me fui después a México a hacer mi carrera completa en Bellas Artes en México, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, estuve casi siete años en México y en todo lo que soy como actriz se lo debo al Teatro Libre y a esa maravillosa Universidad de México que realmente es de un rigor y de un amor hacia el teatro que, bueno, creo que eso es lo que yo tengo en mis venas, en mi cabeza, en mi corazón. Y eso es lo que estás haciendo justamente ahora. Vamos a contarles a nuestros televidentes un poco de esa obra de teatro, Ni Contigo Ni Sin Tí, que lo hablamos en esa entrevista que teníamos y eso nos pasa a muchos. Hay amores que están ahí como que uno no puede estar con ellos, pero tampoco lejos de ellos como que, ¿qué hace uno? Cuéntanos un poquito de esta pieza teatral. Ni Contigo Ni Sin Tí habla de la relación de pareja en su proceso terminal, como en su proceso final cuando uno siente que ya no puede estar con esa persona, pero siente que tampoco puede vivir sin esa persona. Entonces vemos cómo el proceso de terminar se vuelve tan difícil. Es un ir y venir, tomar la decisión es difícil, es tedioso y tampoco se puede negar que haya amor. Entonces es complicado, yo creo que todos hemos vivido eso, entonces pues seguramente se van a sentir identificados y les va a gustar porque hemos tenido de todo risas, llanto, comentarios, la gente participa en la obra de repente. Ha querido meterse en el libreto también a opinar. Sí, me lo juro que sí. ¿Qué le ha pasado? Eso está buenísimo. ¿Qué le ha pasado a todo el mundo? Sí, claro, entonces la gente se arriesga y hasta habla en voz alta y uno queda como... ¿Qué le digo? Y esa obra donde la están presentando, vamos a recordarle a los televidentes, los horarios. En el Teatro Fanny Mique, que queda en la 71 con décima, el Teatro Nacional, de miércoles a viernes a las ocho y media de la noche. Perfecto. Y tus redes sociales para que las personas pues sigan todas esas actuaciones, este papel en esta nueva serie de Lady la Vendedora de Rosas. Bueno, mi Twitter es Magida Isa, Magida se escribe con J, Isa con doble S, Magida Isa 1 y en Instagram me encuentran como Magida Isa. Perfecto, ahí estaremos pegadísimas a tus redes sociales para ver cuál va a ser tu próximo papel en televisión y por supuesto también pendiente de tus obras en las tablas. Están invitadísimos todos. Ahí estaremos en primera fila, Beatriz. Yo muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la revista. Gracias a ustedes, están lindas. Exitosa como siempre. Y ahora les contamos que en el norte de Bogotá hay una nueva propuesta artística, Beatriz. Muy buena, por cierto. Sí, novedosa, se trata del teatro Arte and Friends y ya abrió sus puertas al público con una obra de teatro llamada Príncipe Azul se busca, sapos abstenerse. Excelente título, ¿no? Muy bueno. Buenísimo, me encanta. Mejor no puedo haber sido. Totalmente bueno. Esta obra es protagonizada por Alexandra Restrepo y Bernardo García y está bajo la dirección de Marcelo Dos Santos y es una pieza teatral que estará en temporada todo este mes de febrero y ustedes quieren saber de qué se trata la historia, pues vean la siguiente nota en nuestra página de Más Cultura. Es una obra que busca básicamente que las personas que vengan se lleven una idea muy clara de todos los arquetipos femeninos que están buscando ese Príncipe Azul, ese modelo que todas las mujeres están esperando que venga en su caballo blanco y les salve la vida y muchas veces se dan cuenta que ni ellas son princesas ni lo que buscan realmente es un príncipe. Está la princesa, obviamente que es la protagonista principal de la obra, está la mujer espiritual que busca los caminos espirituales para entender a los hombres, está la policía de tránsito que todo el tiempo se relaciona con hombres en la calle, está la mujer separada y está la mujer real. Es un juego, digámoslo así, por las emociones desde diferentes puntos de las mujeres, así que no es fácil, es divertido, es simpático y difícil. No, no, lo que pasa es que no te reconocí con ese color de pelo. No, es que me tocó pintármelo porque está lleno de canas. El libro es un bestseller de María Campot, uruguaya. Cuando a este libro le funcionó muy bien, tuvo la idea de volverla a una obra de teatro y en eso estuvo la pluma y la capacidad de Andrés Tulipano, también uruguayo, muy reconocido en Uruguay y nosotros vimos ese texto, tuvimos que hacer una pequeña adaptación porque en el sur se habla diferente o de alguna manera los chistes que son representativos allá no son aquí, pero como la obra está en una estructura bastante universal, en un lenguaje universal, solamente cambiamos algunos modismos y ya está. ¡Feliz cumpleaños, bebé! Te puedo seguir llamando bebé, reina, cielo, bebé, TQM, bebé. ¡TQM! ¡Ay, tan divino! Lo chévere de esta obra y la propuesta y a lo que le estamos apostando es a que realmente se reconozcan y se despierten un poquito y entiendan que el Príncipe Azul no existe, pero que hay hombres reales de carne y hueso con los que podemos tener relaciones reales y que el amor existe y que es hermoso. Mis personajes son varios, son varios modelos de hombre con el cual Alexandra, los personajes que interpreta Alexandra tienen que interactuar y está el vago, está el hombre que recién desea casarse, hay muchas situaciones en las cuales los hombres nos vamos a ver claramente representados y estoy seguro que va a haber muchos codazos en la silla diciendo, este tipo es igualito a X, Y o Z. Carla, no podemos sentar sobre artículos que tengan pelo. Es una obra que nosotros iniciamos para pasarla rico, para que nos podamos reír, pero tiene muchas capas de comprensión. Realmente aquí lo que estamos diciendo de manera muy seria, es que el programa de la princesa que espera al Príncipe Azul, en el fondo lo que provoca en las mujeres es no encontrar al hombre, porque siempre están pensando en un hombre ideal y no pueden de alguna manera aceptar a un hombre real. Porque si algo tuvimos que aprender entre tanta tusa, tanto candidato equivocado y tanta lágrima, ¿qué es? Que el Príncipe Azul no existe. Lo siento. Bueno y cambiando de página, aquí en la revista Beatriz, durante estos últimos días hemos visto distintas preparaciones del té con sus respectivos beneficios y hoy vamos a complementar el té. Bueno, no hay duda Aleja, como tú dices, de todos sus beneficios, por eso hoy les enseñaremos a preparar dos diferentes tés, uno que sirve para subir el ánimo y el otro, imagínate, a bajar de peso. Buenísimos, ¿no? Y muy recomendados. ¿Los quieren conocer? Pues vean esta nota en nuestra siguiente página. Bueno, en esta oportunidad vamos a probar dos mezclas creadas aquí en el taller de té. La primera se llama té muy resplandor, es una mezcla de té blanco, tiene manzana, mango, un poco de flores silvestres, canela y cascara de naranja. Es una mezcla totalmente relajante, dulce, nutritiva por las cualidades del té blanco. En esta oportunidad vamos a utilizar también 2.5 gramos por taza. En sus casas lo pueden utilizar con una cucharadita pequeña, una cucharadita de postre para realizar la preparación. Vamos a utilizar un poquito de chorrito de agua fría y un poco de agua caliente, 85 para nivelar la temperatura. Lo vamos a dejar durante tres minutos para extraer todos los sabores del té y para que no se vuelva amargo. Bueno, esta última mezcla se llama Punjabi Chai, es mi mezcla favorita del taller. Es hecha a base de té negro, pétalos de rosa, almendras tostadas y masala de la casa. El masala consiste en una mezcla de especias típica de la India. En este caso tenemos canela, cardamomo, un poco de jengibre y pimienta negra. El método tradicional de preparación de un chai es en leche, una infusión prolongada de las especias, pero esta vez la vamos a modificar y vamos a hacer una infusión en agua para que se presiona mejor los sabores. Vamos a respetar los tiempos de infusión del té negro. Vamos a también utilizar una cucharadita pequeña, que es de 2 a 2.5 gramos, que es lo que significa una cucharadita de postre que uno se decime en su casa. Y agua a 85 grados centígrados durante 3 minutos. Bueno, después de los 3 minutos podemos servir esta taza de té y acompañar con un chorro de leche si se desea y alguna galleta bien, bien dulce o algún producto de panadería está perfecto. Bueno, y ahora vamos a abrir la página en donde ustedes, los televidentes, son los protagonistas de nuestro programa. Y, Diatrito, voy a leer un mensaje que nos llegó a través de nuestras redes sociales. Es de David André Villamarín. Oigan, espero me saluden al aire, eso me gustaría mucho, gracias. Pues, David, un beso y un abrazo para ti, qué hermosura de mensaje. Claro, por supuesto, Aleja, hay que mandarle un mensaje a David de parte de la revista de Aleja y Mío. Te agradecemos muchísimo tu sintonía, también te deseamos lo mejor en este 2015 y que sigas muy conectado con nosotras aquí en el Canal 1. Y aquí tengo otro mensaje, justamente, de John López Chávez, que dice, qué buen programa y entretenido. Y si ustedes nos quieren escribir, así como David y como John, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Si aún no nos siguen, estamos como arroba la revista CMI en Twitter e Instagram o en nuestra fanpage de Facebook, que nos encuentran como la revista CMI. Y llegó la hora de ponerle humor y buena onda a nuestro programa, a nuestra revista. Por eso hemos invitado a Ricardo Quevedo, que hoy nos trae un nuevo stand-up que está presentando por estos días en la ciudad de Bogotá. Ricardo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Hola, ¿qué hay? Buenas. No, no, es chévere estar acá. No, muchas gracias por invitarme. No te den nervios, yo sé que te atemoriza el público. ¿Te intimidamos un poquitico a nosotros? Sí, es cierto, siempre me pongo colorado un poquito. Bueno, Ricardo Quevedo nos está presentando ahora su nuevo stand-up comedy titulado Que viva la envidia porque dicen que en la vida pasan cosas bonitas que le suceden, pero a los demás. A los demás, sí. La vida está llena de cosas bonitas que le pagan a los demás siempre. Por eso se llama así la obra, ¿no? Como para sacar ese lado envidioso que tenemos todos ahí por dentro y como para reconocernos y aceptarnos a nosotros mismos que sí tenemos envidia de vez en cuando. ¿Por qué? Por ejemplo, hablemos de eso porque, bueno, recordémosle a nuestros televidentes que el género stand-up comedy no es tanto como cuentero, no es contar chistes, sino es tomar un tema y sacar de eso, pues, el lado jocoso, el lado humorístico de este tema en particular, por ejemplo, en este caso, de la envidia. De la envidia. Cuéntanos un poquito de esa envidia que nos carcome a todos y a veces te escondemos. Claro, sí, pues, digamos, el stand-up comedy se trata de uno, pues, poner en evidencia un punto de vista que tiene o una actitud, pues, que tiene frente a algún tema. Y esta vez escogí la envidia que me molesta muchísimo esa gente que no acepta realmente que le da rabia, pues, el triunfo de los demás. O la gente que usa esa frase como, a mí me alegra mucho por ti y es pura mentira, o sea, uno sabe que se están muriendo de la envidia por dentro. Ese tipo de cosas, digamos, la hipocresía, la falsedad, la falsa cortesía, por ejemplo, el exceso de la ambonería también. Hablo de todo eso un poquito. Sí, hay una frase que dice que a uno le debe dar miedo la gente que cuando a uno le pasa algo bueno, no aplauda. No aplauda, claro, sí. Si no, no, y es peor esa gente que es calladita y como que ahí medio marrullerita y como a mí me alegra mucho por ti. Y los colombianos por lo generales son muy inmigrantes, ¿no? Sí, en todo el mundo, en todo el mundo. Yo creo que no es tanto de nacionalidad, sino del ser humano, es una condición que a todos nos... Basta con que algo no sea nuestro o un triunfo no sea nuestro para desearlo y que a uno le dé rabia como que... ¡Qué buen tema! Bueno, Ricardo, empezaste como cuentero. Por supuesto, fuiste uno de los humoristas del programa de RCN, los comediantes de la noche que tanto éxito tuvo, con este género de stand-up comedy. Cuéntanos un poco de esa trayectoria a través del humor. Pues yo arranqué en un festival que hacen normalmente de humoristas, Festival Internacional del Humor, luego estuve en Sábado Felices Un Tiempo, luego estuve en Comediantes de la Noche, como que pasé pues al formato de stand-up comedy como tal, me sentí muy cómodo ahí. Y pues luego empecé con los shows por todo lado, por todo el país, y hace poco hice gira con mi anterior show y se llama No Tiene Más Sencillo, que era una pregunta que me desesperaba todo el tiempo. Y pues ahora estoy con que viva la envidia. Los taxistas. Sí, los taxistas. Y se ponen de mal genio, además. Uno es el que tiene que tener sencillo. Sí, ellos no. Sí, no, ellos no. Y yo no tengo nada sencillo en mi vida, por eso me molesta que me pregunten eso. Entonces, complicado para mí. Y de eso, realizaste más de mil funciones. Sí, con ese show hicimos artísimas funciones en todo lado, en otros países también. Y esperamos que con este nuevo también, que viva la envidia, podamos hacer gira nacional. Estamos ahí cuadrando todo para ir a varias ciudades también. ¿Que dónde se está presentando? Eso es en Bogotá. Ahorita arranqué en Bogotá. Los viernes y los sábados estoy en el Teatro Leonardo, a las 8 de la noche. ¿Qué días? La página, pues, viernes y sábado. Viernes y sábado. Estoy viernes y sábado a las 8 de la noche. Y los sábados hay doble función, a las 6 y a las 8 de la noche también. Ok. Ricardo, para todos nuestros televidentes de la revista, que a lo mejor no han tenido la oportunidad de verte en televisión, regálanos un fragmentico de este stand-up comedy para que se entusiasmen y vayan a ver tu show. Vamos a ver los pecados. Si esto puede ser contraproducente, puede que no les guste y nunca vayan. Por ejemplo, hablo del exceso de cortesía también, el exceso de cortesía. Cuando hay esa delgada línea entre la lambonería y la cortesía. Por ejemplo, cuando uno le da las gracias a alguien, entonces la otra persona siente que por cortesía tiene que darle las gracias a uno también. Y como uno le devuelve las gracias, uno siente que otra vez tiene que darlas. Y la otra persona siente lo mismo. Entonces uno puede durar horas dándose las gracias. Y como un imbécil, uno puede terminar agarrado y de mal genio con una persona de tanto darse las gracias. Uno invita a alguien a su fiesta. Le dice muchas gracias por venir a mi fiesta. Entonces, no, no, no. Muchas gracias a ti por invitarme a tu fiesta. Entonces, no, no, no. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación a mi fiesta. Y otro, no, no. Muchas gracias a ti por enviarme la invitación. Por eso estoy acá. Muchas gracias. Otro, no, no. Es que es un placer tenerte acá. Otro, no, no. El placer es todo mío. Entonces, el otro, no. Pero no seas egoísta con el placer. Digamos que los dos podemos compartir el placer que estamos sintiendo de tenernos mutuamente en este espacio que estamos compartiendo y que no se diga más. Y otro, bueno, pero no me calles así de feo porque yo quiero expresar mi gratitud y podrás ser muy tu fiesta y todo lo que quieras, pero a mí no me mandas a callar. Entonces, bueno, entonces no hay que hacer estupideces. Pero pues más estupida será su fiesta, pues más estupida su mamá que no la invite. Bueno, terminan agarrados por ese exceso de cortesía. Acepte las gracias y ya. Acepte las gracias y ya. Le dice muchas gracias y ya, bueno, con mucho gusto. Y ya. Con mucho gusto y acabado el tema. Se lo estoy exagerando un poco, pero pues de eso se trata también. Entonces, como mi novia que le dije, tú eres muy exagerada, ella me dijo, sí, entonces soy la más exagerada. Sí, entonces de todo Bogotá, la más exagerada soy yo. Si hubiera un récord Guinness en exageración, yo sería la más exagerada y me lo ganaría. Entonces uno queda como... O sea, de esas cositas está lleno el show para que vayan a ver. Ay, qué divertido. Me gustó ese fragmento. Yo creo que los amigos también. Que vayan y se lo disfruten. Está imperdible. ¿Qué crees tú que es como tu sello personal que atrapa a la gente? Pues no sé si es un sello, pero yo soy una persona como muy seria. Por lo general los comediantes tienen acostumbrado al público que son como muy jocosos y muy joviales. Él lleva aquí muy serio. Sí, yo todo lo contrario. Soy como más bien amargado y neurótico y realmente no soy una persona feliz. Yo creo que ese es mi sello. ¿Un malhumorado humor o algo así? Sí, sí. ¿No soy una persona feliz? Sí, como que no. Y yo soy envidioso también. Me da mucha rabia. Ando comparando mi sueldo con el de los demás y no vivo tranquilo. Yo creo que ese es mi sello. Sí, ¿viste? Y uno se le cree. El resentimiento. Uno lo ve y le cree que es así de serio y eso. Pero en tu vida normal, ¿haces chistes? ¿La gente te pide chistes? Sí. ¿Digamos que sacas de la cotidianidad y la rutina el toque de humor o no? Sí, claro. Pues de eso se trata mi trabajo, de estar como muy pendiente. Es un trabajo de observación. Entonces uno tiene que estar como muy pendiente de todo lo que está pasando a su alrededor, que de eso puede salir una rutina. Y tú tomas nota todo el tiempo. Sí, claro. Yo ando con una libretica. La mayoría de los comediantes o los más juiciosos siempre andamos con una libretica y un esferito ahí como para ir anotando. Pero sí me piden chistes. Porque si usted me está viendo y me ve por ahí por la calle, por favor no me pida chistes. Ya no más. No me pida chistes. No, en la calle en otro lado. No, no, en la calle. Yo no estaba tomando sopa. Yo le dije, ¿usted es el humorista? Yo le dije, sí, señor. Me voy a echarse un chiste ahí. Yo le dije, no, es que estoy tomando sopa y así no soy tan chistoso. Pero usted es el humorista. Yo, sí, señor. Entonces echarse un chiste ahí. Yo le dije, no, pero es que yo no me sé chistes, sino con mucho gusto. Yo le dije, le prometo que me aprendo uno bien bueno y yo almuerzo acá los domingos y esté pasando. Pero usted es el humorista. Otra vez me preguntó yo, sí, señor, soy yo. ¿Qué quiere de mí? Yo soy el maldito humorista. Ella también le va dando rabia. El maldito humorista. Me dijo, pero qué humorista tan chimbo, no es esa de chistes. Y me tocó decirle, había una vez un imbécil que pedía chistes en los centros comerciales mientras uno almorzaba. ¿Se lo sabe? Él me dijo, no, échelo. Hay gente que tampoco lo entiende y que no lo escogió. Entonces, cuento chistes, me dijo un formato que se llama stand-up comic. Distinto, sí. Yo les prometo que me aprendo un chiste para salir de eso y se los cuento cuando me lo pegan. Sí, más bien tener el chistecito ahí a la mano. Sí, sí. Para evitar todo ese... Pero mire, sacó de esa historia algo chistoso que es lo que van a tener en los hot. Ese es el stand-up. Y es que es un actor total, por eso incursionaste en el cine recientemente y estuviste en dos películas colombianas. Nos vamos para el mundial y se nos armó la gorda que creo que aún sigue en cartelera. Aún está en cartelera. Creo que ya está en las últimas semanitas en cartelera y fue un éxito en taquilla y estaba muy bien. De hecho, ya estamos preparando la segunda cantrenos y en junio vamos a hacer el rodaje en Las Vegas. A cantrenos que no se entere en Colombia. A cantrenos que no le cuenten a nadie. Ay, sí, qué bueno. Nos encanta pues tu estilo, tu humor. Te seguiremos en todas... en tus redes sociales para ver qué pasa contigo en el stand-up, en televisión, en las series, en cine, de todo. Gracias, Ricardo, que veo por habernos acompañado y habernos divertido tanto con tu humor serio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo y me pueden seguir ahí en las redes sociales, arroba cejas pobladas, aparezco en Tola. Cejas pobladas. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, que veo por estar aquí con nosotros. En la revista te esperamos nuevamente, pero esa vez sí nos traen un chiste. Sí, claro, no va a preparar uno bien bueno. Eso, prepáralo para la próxima vez. Y seguimos aquí en la revista para compartir con todos ustedes lo mejor del hogar, la cultura, el entretenimiento, la moda y muchísimos otros temas. Bueno, Beatriz, ya que mencionas la moda, ¿qué te parece si abrimos nuestra página de tendencias para mostrarle a todos los televidentes de la revista la nueva alternativa en el tema de las gafas de sol? Bueno, Aleja, pues son gafas divinas, eso sí, con marco de madera y no son pesadas. Hay muchos estilos innovadores que seguramente nos harán tener un look único y también original. Para usar en un día soleado para ocultar las ojeras de una mala noche o simplemente para ver televisión, las gafas pasan de ser un accesorio para convertirse en el acompañante infaltable. Es una tendencia muy europea, es una tendencia en la que estamos utilizando materiales naturales, obviamente todo muy en concordancia con el medio ambiente, solamente utilizamos maderas de bosque que sean renovables y tratamos de manejar un estilo de vida para las personas que les gusta la naturaleza y que les gusta la sofisticación en los productos. La nueva tendencia muestra artesanía tradicional para combinarla con la precisión de la tecnología y el diseño. El resultado son gafas de sol de madera hechas a mano y 100% ecológicas. Un concepto diferente, una manera de hacer las cosas con estilo y pasión. Utilizamos diferentes tipos de maderas como palo de rosa, como wengue, utilizamos también fresno, todas son maderas como les dije anteriormente de fuentes renovables, no utilizamos ninguna madera que esté en vía de extinción y obviamente contribuimos también con la reforestación porque son fuentes renovables. Toda la madera que utilizamos obviamente se vuelve y se siembra a través. Estas gafas están hechas de la madera regenerada de las tablas, lo que permite crear diseños exclusivos con colores y texturas de madera, además de ser diseños irrepetibles para que no solo luzca unas gafas únicas, sino que también protejan sus ojos. Utilizamos un proceso que es utilizar madera por capas con el fin de darle mayor resistencia, poder dar la curvatura de la cara, que sean mucho más cómodas y que sean mucho más livianas y que no lo estorben. La idea es que sean unos lentes que tú los lleves y que ni quiera sientas que los tienes puestos. Tenemos diferentes estilos de gafas, tenemos gafas de sol, todas son con lentes con filtro V400, policarbonato para personas que les gusta salir a la playa o que les gusta salir a pasear. Tenemos también marcos oftálmicos que son para las personas que necesitan ya un lente para poder mejorar su visión. Y tenemos también ya con unas gafas más sofisticadas que son con lente polarizado que son para personas que de pronto lo utilizan para manejar, para que no se vean sombras o muchas luces en el momento de manejar el carro. Bueno y pasamos de página aquí en la revista para contarles a todas nuestras televidentes sobre todo las mujeres que sé que les va a gustar mucho esta noticia que un libro que fue muy popular y vendido en los últimos años llegó ya a la gran pantalla. Así es, Aleja, se trata de 50 sombras de Grey y a lo mejor todo el mundo ha escuchado este título y pues la película también promete arrasar en taquilla como lo hizo en ventas el libro. Sin duda alguna será un éxito rotundo y hoy que se estrena pues vale la pena ir a cine. ¿Y qué fue? Mr. Grey se verá ahora. Él fue muy inteligente muy intenso ¿A qué le dices tu suceso? Siempre he sido bueno en la gente. Tengo un instinto natural para lo que hace a una persona de la tecnología. ¿Anastasia? Christian. 50 sombras de Grey cuenta la historia de la relación del multivillonario Christian Grey de 27 años con Anastasia Steele una estudiante de literatura. Estás libre. Me gusta ver tu cara. Me da alguna idea de lo que podrías pensar. ¿Entonces eres un perro control? Yo ejercito el control en todas las cosas. Debe ser muy aburrido. Los libros se han convertido en un fenómeno global y la trilogía ha sido trasladada en 50 idiomas a nivel mundial. A la fecha se han vendido más de 70 millones de copias en el mundo convirtiéndose en una de las series más vendidas de todos los tiempos. La versión inglesa de Amazon declaró que las ventas del primer libro han superado ya el número total de copias que se vendieron de la saga completa de Harry Potter. mis gustos son muy singulares que no entiendes en el mundo. Enluyeme, entonces. ¿Por qué estás tratando de cambiarme? No. Es tú que me cambias. Dirigida por Sam Taylor Johnson, protagonizada por Jamie Dornan, Dakota Johnson, Luke Grimms, Jennifer L. y Víctor Razuc. Bueno y si ustedes todavía no nos siguen por las redes sociales, lo invitamos para que lo hagan. Allí encontrarán fotos y también datos muy curiosos para todos ustedes. Sobre todo en nuestra fanpage de Facebook que nos encuentran como la revista CMI. Hoy les mostraremos trucos caseros que todos deberíamos saber. Bueno, por ejemplo, hay un consejo para las personas que no quieren repetir durante la semana la misma ropa. Y es que cuando cuelguen la prenda que ya se hayan puesto, pues simplemente cuelguen el gancho al revés. Y así sabrán rápidamente qué ropa no se han puesto. Hemos llegado al final de nuestro programa y es un gusto para nosotros darle la bienvenida al artista Dante, que se hizo muy famoso en Colombia en el reality show Yo Me Llamo por la interpretación de Nino Bravo. Y hoy nos viene a traer algo muy especial. Bienvenido a nuestro programa. Beatriz, muchas gracias. Bienvenido también, muchas gracias. De verdad que es un honor estar aquí en la revista de este canal que tanto queremos los colombianos. Estoy feliz dando a conocer ya la parte como donde estamos cerrando el círculo, el tributo a Nino Bravo, el artista que definitivamente me cambió la vida a mí, a mi familia. Jamás pensé que a mi edad iba a poderme dar a conocer en un país donde hay tanto talento. Lo vemos a cada instante en el deporte, en la cultura, en el periodismo, en diferentes partes de lo que es nuestra cultura colombiana, en el arte y en el canto. Vemos en cada momento que salen estos realities, van saliendo artistas que crecen silvestres en los barrios, en las universidades, en los colegios. Y uno se queda asustado, mejor dicho, de tanto talento que hay en Colombia. Pues llegó la oportunidad para mí a los 44 años de hacer Nino Bravo en Yo Me Llamo, aunque no se me notaba mucho, 107 kilos, aunque no se me notaba mucho. Y los cinco que me aumentaron la televisión. Y llegó el momento en que Colombia se mostró siempre con muchas muestras de afecto, perdón, redundancia y cariño hacia el personaje que yo hice, el cual intenté mostrarle siempre con mucho respeto, sabiendo, siempre dando de antemano que como Nino Bravo no ve a ningún cantante, que es una voz única. Pero hicimos un homenaje y un trabajo de tributo que la gente valoró mucho durante toda esta época. Bueno, Dante, pero a pesar de que este reality, que fue exitosísimo en tu vida, en tu carrera artística, creo que partió tu vida en dos. Sí. Tú igual ya llevabas muchísimos años en la música. Hace 25 años iniciaste en el mundo de la música en Medellín, hiciste parte de distintas orquestas. Cuéntanos un poco de esos inicios. Y del manicomio de Vargas, dije que eso fue buenísimo. Y de Golden Boys. De los Golden Boys, que era música tropical, los de pirulino. Sí. Entonces lo cantamos nosotros. Y imagínate que fueron tantos años intentando darme a conocer de un barrio popular, de gente muy buena, llamada el barrio Castilla, en Medellín. Llegó la oportunidad de que comencé a trabajar en el sector financiero, imagínate, el mejor mensajero de la empresa. Y resulta que de un momento u otro llegó a la banca internacional, me quedé sin trabajo porque necesitaban otro perfil de personas con mejor posición socioeconómica, en fin. Y entonces llegué a la conclusión de que yo no voy a dejar morir de hambre ni a mi familia y yo no sabía hacer nada más que cantar. Pues eso, una bendición de Dios, porque nunca estudié ni canto, ni solfeo, ni técnica boca, nada. Eso llegó ya pues como... Empírico, totalmente. Empírico. Como una fuerza, por ejemplo, que me decía, bueno, esto lo que sabes hacer es hacerlo con todo el amor, en fin. Tuve un comienzo donde comencé a cantar con orquestas, mucha alegría, mucha rumba, sin ser ningún vicioso, nunca, nunca más. Pero de pronto el traguito nos faltaba cuando terminamos los eventos. Conozco a la que hoy en día es mi esposa, quien ha sido una mujer maravillosa que siempre se ha preocupado mucho para que mi carrera salga adelante sin pasarme nunca de excesos, para que nunca pierda la sensatez, este ubicadito. Y dentro de esas cosas yo llevaba cantando por fuera de Colombia, donde me quedaba accidentalmente en Europa, como indocumentado, ¿cierto? No crea que mucha gente dice, se le voló el maní, come a la garganta, va a ir para casa y por allá no. Fue que yo perdí una historia donde me robaron los papeles, me tuve que quedar ahí endocumentado, comencé a trabajar en sitios latinos, en cruceros, en hoteles. Y gente de España, donde me quedé agradicado, me consiguieron los papeles ya como un residente, luego obtuve la nacionalidad, soy colombo-español. Y cuando bajé de unas vacaciones a Colombia, se dio la oportunidad del reality. Nunca me han gustado ese tipo de programas. Siento que uno, muchas veces no muestra lo que es al principio, cuando están haciendo más que todas las convocatorias y el casting, los nervios, los traccionan a uno. Entonces yo me apunté en esto porque en mi casa se hace lo que yo obedezca. Y mi mujer me dijo que me presentara. Allá me presenté. Lo que yo obedezca. Sí. Esa frase está buena, se mire. Me presenté y yo no pensé, yo iba a imitar a otro artista. Yo iba a ser Tito Nieves. Entonces, oiga, así. Oiga, señora Ley, mire, señora Ley, atienda, señora Ley, señora Ley. Y también le hubiera ido bien. Muy bien. No quise hacerlo por la memoria. Porque ya uno, a esta edad, tiene muy mal la memoria. Y entonces no me habría podido aprender las canciones. Solamente me sabía, señora Ley de Tito Nieves. Entonces en el último momento, Dios mío, ¿yo de quién hago? Puse Nino Bravo y me cambió la vida definitivamente. Un artista que murió muy jovencito, de 28 años de edad. Y yo creo que hay una historia que él dejó inconclusa, siendo el más grande de la balada en español. Ay, sí. Y vamos a ver si retomamos como tributo a él, sinfónico que vamos a hacer a nivel nacional y un desconectado que vamos a estar grabando, si Dios quiere, en España, terminando la primavera, comenzando el verano. Y ya, dedicarme de lleno a lo que es mi nombre como Dante. Bueno, Dante, y como yo sé que nuestros televidentes y sobre todo las señoras, y aquí hay una muy especial que es la ferviente, admiradora tuya, en Yo me llamo, que es Alicita, nuestra querida Alicita de CMI. Vamos a cantarle un poquitico de una de esas grandes canciones que fueron famosas en la voz de Nino Bravo y que ahora tú pues imitas también. Claro que sí, para Elisa. Alicita. Alicita, yo también. Para Alicita dice, Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Alicita, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Alicita, no se puede quejar, esto fue con dedicatoria y todo. Ella es nuestra Alicita que quería conocerlo. Eso se merece un gran abrazo. También la mejor me ha tenido como un reino de que me dio. Gracias, Alicita. Ella es nuestra Alicita que siempre nos colabora aquí en CMI, y como ella, muchísimas mujeres, muchas señoras, y bueno, el público en general amó esa participación. ¿Cómo sentiste tú esa calidez, ese afecto del público a través, me imagino que de tus redes sociales también, y de tu popularidad que pues creció inmensamente? Bueno, te digo, mi querida Beatriz, es que saliendo de Yo me llamo, la gente, mis compañeros que son muy profesionales, a los que admiro mucho, para mí, concepto personal, fue la mejor temporada que se hizo de Yo me llamo, donde vimos a muchachos que hizo como, el que hizo como Marc Anthony, perdón, el que hizo Rubén Blades, la que hizo Ana Gabriel, el que hizo Don Omar, el mismo ganador de él que fue Rafael Orozco, todos tan buenos artistas. Siempre cuando salían, al otro día los entrevistaban en el programa, teníamos que ganar por la mañana, y les preguntaban, ¿cómo les fue allá? Muy bien. Aprendió, sí aprendí. ¿Y cuál fue su mejor amigo? Y pues, la gente puede ver, inclusive en internet, que siempre decían que el mejor amigo fui yo, porque es que yo me la tomé como mi primera, y quizás mi última oportunidad no fui en ningún momento motivado por estrategias o hacer una cosa, no, yo siempre he sido una persona que vengo de un hogar pobre, un mil de Medellín, y cada cosa que Dios me va dando, yo la recibo con alegría, y yo eso lo transmito, o sea, no es ningún tipo de pose, ni ningún tipo de... ¿Este muy auténtico? Sí, sí, incluso hasta hablo mucho, ya que dicen lo que está, hasta equivocado mucho hablando tanto. Como buen país. Aconsejaba mucho a los muchachos, y aprendí mucho de ellos. Lo que más valoro yo que me dejó este programa fue el cariño a la gente, salir, llegar a otra ciudad, aparte que nos mejoró ostensiblemente, pues, el pago por nuestros shows y todo, pues, se elevó mucho gracias al Señor, porque nosotros íbamos cantando en fiestas familiares, de empresas o restaurantes, y cobramos muy poquita planta antes de eso. Ya nos cambió la vida. Ya te cotizaste, ya tiene nombre. Y ya tienes tu propio álbum ahora, y tu nuevo sencillo. Un sencillo es... ¿Qué se llama? Vete. Vete, sí. Cuéntanos de eso. Vete es una canción que tiene un mensaje contundente. Habla de un tema que yo creo que ninguno de las personas que amamos en la vida, en realidad, que hemos tenido una vida de pareja, hemos ido pronto en alguna oportunidad inmunes a él, y es la infidelidad, porque hemos sido o víctimas o victimarios. Yo me he movido en los dos, en los dos. Yo alguna vez los puse, cuando era un pelado más inmaduro, y también me los pusieron, mejor dicho, que no cabían ni por la puerta a la casa, y cuando salía por decir algo, con mis amigos a casa, la mierda que me disparaban siempre, por los cachos que tenía. ¡Qué buenas cachos! Y entonces le digo que siempre este tema ha sido un tema que nos sale de lo que en realidad es una relación de pareja. Pero aquí es el triunfo del amor sobre la infidelidad, sobre esa debilidad que todos como seres humanos tenemos. Una persona que conoce, tiene un encuentro ocasional con una Fer, y es algo que es lleno de pasión, pero que de un momento a otro va cambiando ya de matiz, y ya no es la pasión, lo erótico, sino que ya es un romance, algo más profundo, un sentimiento. Y él dice, no, esto no puede ser porque yo tengo ya mi hogar. Entonces él dice, he dejado a mucha gente solita, allá aparte mi familia, mi esposa, mis hijos, en fin. Entonces le dice, no, ya no más mi amor. Pues la cosa no estuvo como maluquita del todo, pero ya hasta que no más. Como dicen en Colombia, despeguela, despeguela, abrase. Un mensaje como para el hola, amante. El otro. No te habla tan bueno, nos podríamos quedar aquí escuchándole todas sus historias. Además, con ese habladito país, hay unos ahí. Pero vamos a despedir nuestra revista, entonces, con Bete, con esta canción que ahora estás promocionando. Además, te ves muy serio en esta carátula. Claro, si es que me está chantajando, ya me va a añadir el matrimonio. Por favor, danos tus redes sociales y despedimos con esta canción. Bueno, para la gente que quiera seguir el proceso de Dante, que hizo Nino Bravo, quiero recordarles que estar en contacto con todos ustedes a través de mi página web, www.dantecantante.com y lo mismo que en Twitter, arroba Dante Cantante y el Facebook Dante Cantante Oficial. Y para que, por favor, vean el video muy bonito, para que se me elujo de verme a mí, en traje de Homero Simpson en pantaloncillos. Más o menos. Dios mío. El video es un video muy bonito, se llama Bete Dante. Ahí ya está todo el mundo en YouTube buscando el video. Y además con una modelo hermosa, la más linda que conseguí de toda mi esposa. Ay, perfecto. Sí, linda, linda. Bueno, vamos a cantar entonces, Bete. Claro que sí. No te vayas todavía, es que la cantemos. Ah, bueno. Y vendió bien el video. Yo pensé que estaba así, para que la gente, vamos a ver ese mansito como se ve en pantaloncillos, con el cuerpo odioso que tiene. Bueno, hacemos un capelazo de Bete, sí. Sí, claro. Te tuve una noche de verano Yo estaba muy solo tú soñando Yo nada te quise confesar de mí Tú nunca quisiste hablar de ti Nacieron las seis de la mañana Y un rayo de amor en mi ventana De pronto el recuerdo de un hogar sin calor Me hizo sentirme pecador Vete, tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete, por favor, vete No mires hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque me sequen vida Vete, por favor, vete Hazlo por mí Hazlo por mí Vete, aunque se muera mi alegría No me hagas mi alegría Vete, aunque se muera mi alegría Vete, aunque se muera mi alegría